Eh, vamos a todos chicos, chicos, os trago aquí una pieza de pérdida también Hoy voy a hacer una video de reacción Ahí es cuando llamo a estos chicos, correccional ¿En serio? ¿Eff? Pero eso pecia un tío, eh Oye, ¿conoces algún trasero, viento y fuego? Cierra la maldita Las luces están apagadas, idiota Me gustaría iluminar mi trasero, si sabes a qué me refiero Eso es lo que hago, ¿entiendes? Soy el incendiario Pongo gasolina en el agujero de mi trasero y luego la escupo y la enciendo Pues a qué me refiero Eso es lo que hago, ¿entiendes? Soy el incendiario Pongo gasolina en el agujero de mi trasero y luego la escupo y la enciendo ¿A qué me refiero? Eso es lo que hago, ¿entiendes? Soy el incendiario Pongo gasolina en el agujero de mi trasero y luego la escupo y la enciendo Voy a ver si puedo moverlo de alguna forma Puedo hacer que me vaya mejor Tengo aquí los auriculares Pongo tu bien compañía Habéis dormido, pues cojo y ya está Vas a subir los dientes, si no te callas y te vas a dormir He mange Έba, hayba, hayba El cagador Me caguen la marcha Vamos a ver. ¡El reverso! ¡Infiernos calientes, el reverso! ¡Fue una real porquería de espacio-tiempo! No, si la modima está manuote, José Meguís. Odio oprimir el freno antes de cambiar a marcha atrás, pero hay un pequeño problema. Creo que tengo una solución para este problema particular de la prisión. ¿Quién soy? Bueno, es una larga historia. Yo era un soldado corriente que tuvo un terrible accidente. Luego era un padre cyborg corriente. ¡Ultra papá! Luego me reconstruyeron como papá a seguridad antes de ser encarcelado. Ahora soy la máquina máxima de la prisión. Pero puedes llamarme papá prisión. Disculpa, no entiendo cómo hiciste para poner el dedo del pie en el trasero de ese chico. ¡Oh, suya! ¡Mi turno! Línea de gas de alta presión. ¡Va a funcionar el trasero incendiario! ¡Por aquí, chicos! ¡Ropa sucia! ¡Eh, vacieron la bandería! Y dejé a mi familia de la prisión. Bueno, ahora. Está bien. Supongo que nunca tendré otra familia. Excepto tal vez ustedes. Y esos chicos. Esos chicos. ¿Ustedes son mi familia? No una familia. Un equipo. Buenas noches. Soy Abby Babble. Nuestra historia principal. Salvará al maldito mundo. ¿Puedes contar con nosotros, señor Abby? Somos una familia ahora. No dejarás que nada nos suceda y no dejaremos que nada te suceda. ¡Oh, rayos! Sin familia otra vez. ¡Ey! ¡Una nueva familia! ¿Un equipo? Yo nunca llevo uniforme. ¡Eso es un problema! ¡Siento que la ropa restringe mi movilidad! Puedes usar cualquier cosa o nada. Siempre y cuando nos ayudes a destruir a Pentec. ¡Pentec! ¿Te refieres a esa compañía que es la única compañía? Esa misma. Pentec tomó el control de toda corporación. Banco, gobierno, religión mayoritaria, medios de comunicación. Todas las noticias. Y ahora nos están erradicando para siempre. Pero no es demasiado tarde para luchar. Solo necesitamos pensar un poco hacia atrás. Alguien con fuego en el trasero. Un pez fuera del agua sin nada que perder. Alguien que tome ojo por ojo. Un pez fuera del agua sin nada que perder. Un pez fuera del agua sin nada que perder. Bueno, me siento suficientemente complacido. ¿Y entonces cuál es el plan? Mucho más sobre mi plan secreto. Esta noche a las 11. Y estamos de vuelta. Aquí está todo lo que Pentec usa para dominar la humanidad. Los Dolor Bots, los Dolor Gorros, los Dolor Drones. Están controlados desde una ubicación central. El Dolor Núcleo. Y vamos a destruirlo. ¡Con mi trasero ya me hace! No exactamente. Esta noche nos acompaña el supergenio local Wesley Meadows. Wesley desarrolló un virus informático que apagará el Dolor Núcleo. Indudablemente. ¡Esperen! ¿No es el mismo Wesley Meadows que jodió ese agujero de gusano? ¡Maldición! Me extrajo una musada. ¡Vamos! 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 ¡Jop! ¡Vamos! ...informático que apagará el Dolor Núcleo. ¡Indudablemente! ¡Esperen! ¿No es el mismo Wesley Meadows que jodió ese agujero de gusano? ¡Maldición! ¡Fue solo una vez! ¡Súperalo por Dios! ¡Escuchen! ¡La misión es llevar a Wesley a las instalaciones en una sola pieza! ¡Cada uno de ustedes tiene una parte! ¡Okey! ¡No! ¡Puuh! ¡Súperalo! ¡Esto no me he rendido en casa! ¡No me he rendido en casa! ¡Puuh! ¡Ahora no puedo estar en la ventana! ¡Entonces! De otra rica 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 De otra rica